¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya no me sale, no lo voy a entrenar, juleo. Ey, Thor, ¿puedes poner esta weá? Pero en cámara rápida, para que vaya con el beat, mira. Y ahí tú lo ponés rápido, ¿cachai? Lo ponés muy rápido y se ve muy bien el video. No va a dar el video, exprense el video, culeo, exprense el video. Exprense el video, bueno, ahí se va a hacer bienvenido. Lo, Gwen va a poner la duración de esa weá entera, por eso fue largo. En esta mierda, cortito, ya se va a la raja, culeo. ¿Sí o no, Gwen?